...con nuestros amigos Bob Esponja y Patricio, que tienen muchas ganas de... ¡Fiesta, fiesta, fiesta! Sí, Patricio, de fiesta. ¿Qué te parece si le damos la bienvenida a todos los amigos? Bueno, si crees que es totalmente necesario. Hombre, sería lo más normal, ¿no? Bueno, vale. Entonces, ¿por qué no empiezas por ella? Vale. ¡Le damos la bienvenida a Zora en la Zora Mora! ¡Aplausos! ¡Yo y Dora! ¡Hola! ¡Vamos a convertir esto en una fiesta-aventura! ¿Vais a bailar con nosotros? ¡Sí! ¡Excelente! ¡Siempre le dices por la Zora en Acción! ¡Sky y Che, de la Patrulla Canina! ¡Que siempre he visto por un hotel que esta sea la mejor fiesta! ¡Estos cachorros tienen que bailar! Bueno, pues parece que ya estamos todos, ¿no? ¡Que comience la fiesta! ¡Woo! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!